Bueno, en unos minutos les mostraremos la ceremonia del TEN Japón, pero antes, vamos, vamos con los consejos de Rafael Santandreu, porque su libro, El arte de no amargarse la vida, sigue siendo un éxito en nuestro país. Aunque creo que hoy, Rafael, más que de la vida, vienes a hablarnos de la muerte. Muy buenas tardes, Rafael. Buenas tardes. Vienes a hablarnos en concreto de una meditación, la meditación de la muerte, que practicas tú. Sí. Meditatio Mortis. Sí, es una meditación muy antigua, en realidad, ¿no?, que procede de una tradición religiosa, filosófica, muy antigua. De hecho, se llama Meditatio Mortis, porque ya la practicaban, bueno, estuvo muy de moda, si se puede decir, durante el siglo XIII, XIV, XV, en todo el mundo, en toda Europa, ¿no? Entonces, podemos ver, por ejemplo, si vais al Museo del Prado, o cualquier museo de cuadros antiguos, si os fijáis, veréis que a veces se retrata a un personaje, muchas veces puede ser un monje, otras veces un filósofo o un científico de la época, en una posición muy curiosa, porque se le ve con un libro en una mano y una calavera en la otra. Entonces, tú puedes decir, bueno, qué extraño, ¿no? Entonces, a esos cuadros, además, les llamaban así, ¿no?, Meditatio Mortis, en honor a este tipo de meditación. Entonces, lo que reflejaban es que, en aquella época, entre los doctos, entre los sabios, o entre la gente que quería hacer crecimiento personal de la época, pues, reflejaba que ellos hacían esta meditación sobre la muerte. Es decir, tener muy pendiente que nos vamos a morir dentro de poco, porque el tiempo pasa muy deprisa y porque tendemos a olvidarlo esto. Pero una cosa es fantasear con tu muerte, aunque un día no estés, y la otra es meditar sobre la propia muerte. Eso es muy distinto. Meditar significa ya... Bueno, meditar en el sentido de visualizarlo, pensar sobre ello con tranquilidad. Claro, que sería también pensarlo entendiendo que la muerte de todos nosotros es algo natural. Es decir, todos los seres vivos nacen y mueren, y luego se continúa con un proceso ecológico natural. Por lo tanto, que es una cosa absolutamente normal, y que, digamos, que pensar en la muerte en positivo sería. Pero no es, además, pensar en cómo te mueres, sino pensar en ti, que ya estás muerto. Sí, sí, sí. Pensar en tu entierro, pensar que... Sí, te puedes visualizar, por ejemplo, en el día de tu entierro, tus familiares te despedirán. Por ejemplo, también puedes... Pero es una forma, Rafael, permíteme, imaginarte de cómo va a ser eso. Sí, 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 visualizarte en un ataúd, por ejemplo. Luego, por otro lado, visualizarte al cabo de cinco años. ¿Cómo te recordará la gente? ¿Qué se habrá hecho de tus cosas, de tu coche? Pues tu coche, pues vete a saber tú, estará vendido, tus hipotecas, tu piso. Tu trabajo lo hará otra persona. Dentro de diez años, al cabo de veinte años de tu muerte, ¿qué sucederá? Pues vete a saber, ¿quién se acordará? Se acordarán pocas personas, de vez en cuando, de ti, pero el mundo seguirá. Entonces, esta visualización es la visualización de la muerte o la meditatio morte. Claro, Rafael, tú dices que meditar sobre nuestra propia muerte es un potente desestresante. Sí, el que más, es el mejor ansiolítico, porque si nosotros nos damos cuenta de que vamos a estar muertos dentro de poco, porque pasa muy rápido y es el destino de todos y es normal que suceda, oye, ¿tan importante es que ahora tenga éxito en el trabajo, no tenga éxito? Por ejemplo, ¿los problemas que tengo cotidianamente son tan graves como yo me estoy diciendo? Pues no, porque, oye, sí, pero sí, esto es fulgurante, la vida es fulgurante. En ese sentido, yo recuerdo, por ejemplo, sobre el poder para desestresar de la muerte propia, yo recuerdo que cuando yo era pequeño he ido a un colegio salesiano y recuerdo una cosa que nos decían de pequeño, luego trabajando con estos temas me he acordado, y es que el santo fundador de esta orden de los salesianos que se llama San Juan Bosco, que es un santo moderno porque vivió a principios del siglo XX y fundó muchas escuelas, su labor pastoral, digamos, que era escolarizar a chavales sin medios y también luego más adelante creció a muchas escuelas normales por todo el mundo. Entonces a él, a San Juan Bosco, le preguntarán una ocasión, don Bosco, usted siempre parece tan alegre, tan relajado, maravillosamente bien, pero usted con todas las responsabilidades que tiene, porque usted es el número uno de una orden que está siendo muy grande, ¿cómo es que está tan relajado y con ese aspecto? Y él dijo, ah, es que tengo un secreto, cada noche, antes de irme a dormir, imagino, me imagino muerto. Entonces digo, bueno, todo pasará. Y ese era el truco, por ejemplo, que utilizaba este hombre y muchos otros a lo largo de la historia que podemos por ahí encontrar. Otra que también dices es que meditar sobre la propia muerte es un potenciador del estado de ánimo. Sí, porque si nosotros cobramos conciencia de que esto es muy fulgurante, como es en realidad, porque a veces no lo queremos ver, pero sí, mejor verlo. Esto es fulgurante, dentro de nada vamos a estar todos muertos. Esto hace que vivas con un poquito más de pasión la vida, porque, por ejemplo, te levantas por la mañana y ves que hace un cielo azul. Y dices, ostras, qué maravilla, los árboles, los pájaros, mi mascota, las caras bonitas de la gente. Todo eso lo viviremos con más pasión si nos damos cuenta que hoy y mañana no lo podré ver, que todo es fulgurante. Entonces esto nos hace vivir también con más pasión. O sea, por lo tanto, dejamos de quejarnos porque vemos que todo es pasajero y podemos vivir la vida con más pasión. Pero para muchas personas, Rafael, pensar en la muerte es un tema bastante desagradable. ¿Qué les podrías decir? Bueno, a mí me gusta decir muchas veces que la muerte, si lo pensamos bien, desde un punto de vista filosófico, científico y objetivo, es que la muerte es buena y la muerte es necesaria. La muerte es necesaria y la muerte es buena. No nos hemos de olvidar de esto. Si no muriésemos, tendríamos un problema muy grande de todos los seres humanos, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Que no cabríamos dentro de nada en el planeta. Por otro lado, la muerte es, ecológicamente hablando, es un proceso natural, le tenemos mucho miedo, pero tenemos que pensar, oye, lo importante no es si vivo mucho tiempo o poco, lo importante es si he sido feliz o si he vivido con intensidad. Lo largo o poco no es una cosa que nos importe demasiado, desde un punto de vista objetivo. Por lo tanto, si nosotros nos volvemos un poco más ecológicos y pensamos que todos los hechos naturales son buenos, y, cuidado, muchas veces no los entendemos, ¿no? Es como, por ejemplo, no entendemos cómo funciona el universo, ¿no? Los astros, no sé, la teoría de la reactividad, son cosas que sabemos desde hace poco, no entendemos nada de la naturaleza, muy poquito, ¿no? Porque es algo enorme, el universo es enorme. No lo entendemos, pero podemos respetarlo. Podemos decir, bueno, cumple un orden que nosotros no comprendemos, pero que es un orden necesario y muy complejo. Pero hay gente que te puede decir, mira, Rafael, el universo es muy bonito, pero yo soy yo, yo no quiero pensar en morirme nunca, porque además sí sé que ella va a llegar. Y hay gente que, realmente, sobre todo en la civilización occidental, le da manía, o sea, es que es un tabú, es como si fuera obsceno, ¿no? Y no todas las culturas son así. No, por ejemplo, los indios americanos, los registros que tenemos de antropólogos que los estudiaron, a los indios americanos, ellos, que eran el pueblo más ecológico que ha existido, por cierto, porque ellos respetaban todas las manifestaciones de la naturaleza. Recordad que llamaban al búfalo o al bisonte, le llamaban hermano bisonte, ¿no? O hermano búfalo. Al lago, al cielo, ¿no? Y a la muerte también le tenían un respeto reverencial, pero relajado, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuentan que cuando las personas mayores llegaba un momento dado que ellos lo consideraban así, se despedían de su familia y se iban solos a morir a las montañas, sin comida. O sea, ellos mismos decían, ya he vivido lo suficiente, hijos y nietos, nos veremos en el más allá. O en el mundo de los sueños. Y la familia se despedía con mucha serenidad. Por lo tanto, nosotros podemos ver que existen civilizaciones que el hecho de la muerte lo han entendido mucho mejor que nosotros. Nosotros actualmente le tenemos mucha manía al tema de la muerte, ¿no? Es tabú, no queremos hablar de ello, nos disgusta muchísimo, y esto en realidad no es bueno. Pero más sobre todo si a lo mejor te ha tocado de cerca, ¿no? Porque muchas veces hablas de la muerte, bueno, sí, la muerte, pero cuando tienes a lo mejor un familiar, un amigo cercano, quizás la cosa se complica, ¿no? No, por supuesto que, a ver, todos vamos a vivir cierto choque ante la muerte de un ser querido, ¿no? Porque, aunque sea simplemente por la pérdida de la persona, ¿no? Y por el cambio y la adaptación. Pero si pasado un tiempo nosotros no vemos que no hemos superado ese periodo de adaptación, tenemos que ir a ver un psicólogo que hará bien en hablarnos de la muerte, de la naturalidad de la muerte, y del hecho de que... Mira, a mí me gusta decir una cosa, yo desde hace mucho tiempo, en los entierros de mis amigos y de la gente que conozco, ¿no? Yo ya no doy el pésame. A mí me gusta decir una frase que, bueno, que puede resultar un poco chocante, pero yo les digo, les doy la mano, les acompaño en el sentimiento, por supuesto, porque hay que solidarizarse de esto, pero también les digo, oye, y recuerda que tú vas dentro de poco. Entonces, yo digo esta frase... Haciendo amigos. Sí. Al principio les choca un poco, pero resulta que al cabo de un tiempo muchos me han dicho, oye, no sé por qué esa frase me fue bien, ¿no? ¿Y eso por qué es? Porque muchas veces nosotros lo pasamos muy mal cuando se ha muerto un ser querido, porque un poco tenemos esa ficción de la inmortalidad que nosotros vamos a estar mucho tiempo sin esa persona. Pero la realidad es que nosotros no vamos a estar mucho tiempo sin esa persona. Dentro de nada le vamos a seguir el mismo camino. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? En este tiempo corto que nos queda, hacer algo valioso por nosotros y por los demás. Será rápido. Aprovechémoslo. Quizás también en memoria de esa persona. También podemos pensar esa persona que a lo mejor si nos estuviese mirando desde algún sitio, podemos pensar que sí, podemos pensar que no, pero si fuese así, ¿ella qué querría? que nosotros fuésemos felices y que nosotros aprovechásemos nuestra vida. Pues aunque sea solo en memoria de esta persona, hemos de ponernos las pilas y hacer algo positivo por nosotros y por los demás. Pero claro, Rafael, para tener esa serenidad ante la muerte, ¿es más fácil si uno es creyente o no? Sí, la verdad es que sí. Puede ser más fácil, ¿no? Porque, de hecho, si tú piensas que eso es un tránsito y que luego hay otra vida y que es una vida más plena, como piensan muchas religiones, bueno, pues esto es un consuelo, efectivamente. De hecho, los estudios dicen que las personas creyentes lo llevan mejor este tema. Pero cuidado, también hay que decir que sin necesidad de ser creyente, nosotros podemos respetar la naturaleza, por lo menos podemos creer en la naturaleza, en la ecología, en el orden natural. Y como antes os estaba explicando, es decir, nosotros no entendemos el orden universal, pero vamos, ni de lejos, no entendemos nada. Pero, hombre, tenemos que respetarlo, porque es un orden mucho más amplio que nosotros. Por lo tanto, si los seres vivos siguen un proceso, oye, yo tengo que hacer una reverencia a eso y no rebelarme contra eso. Es decir, bueno, no lo entiendo, pero todo es benéfico, todo sigue un orden natural. Entonces, esto se parece a este pensamiento que tienen los creyentes que tanto les consuela, que nosotros, si no somos creyentes, también podemos tener y la lógica nos dice que es lo que debemos tener. Cada uno tiene su opinión sobre la muerte, ¿no? Y de hecho, en nuestro programa nos han mandado cantidad de reflexiones, cada uno cree o pone la muerte en el sitio que considera mejor para poder vivir más o menos tranquilo, pero tú cuentas una anécdota que te sucedió en una radio donde fuiste a hablar y que ejemplifica tu concepto, ¿no? Sí, mira, hace, yo llevo mucho tiempo hablando sobre la muerte, ¿no? Que creo que es un tema importante dentro de la psicología, ¿no? Y en una ocasión estaba en una radio hablando sobre el tema de la muerte en estos términos, ¿no? Y llamó una oyente, ¿no? Y estaba muy airada, estaba muy enfadada conmigo, ¿no? Y dijo, pero ¿cómo dejan a este psicólogo decir estas cosas, ¿no? Esto es un insulto para las personas que hemos perdido a un ser querido, ¿no? Entonces, yo le dije, bueno, vamos a ver, si, yo entendí que se había muerto su marido, porque ella dijo, porque se ha muerto mi marido y yo no puedo superarlo, estoy muy mal, ¿no? Entonces, yo en un principio creí entender que se refería a que hacía tres meses que se había muerto el marido, ¿no? Entonces le dije, bueno, vamos a ver, piensa que es normal estar mal ante la muerte de un ser querido. De hecho, los psicólogos decimos que entre seis meses y un año es normal estar mal, estar un poco depre. Ahora, después de un año sí que es demasiado tiempo, tienes que hacértelo mirar, ¿no? Yo le digo, a ver, yo creo que es normal que estés mal, yo te respeto eso y lo entiendo y estoy de tu lado, ¿no? Pero entonces, la persona dijo, ¿cómo tres meses de que se ha muerto mi marido? Hace 14 años. Entonces, todos nos miramos, todos los que estábamos allí en la radio y pensamos, jo, es mucho tiempo, 14 años. Entonces, yo le quise animar más y le dije, mira, lo que hemos visto antes, oye, si tu marido te estuviese mirando desde un agujerito desde el cielo, ¿no? él, ¿qué querría que tú hicieses con tu vida ahora? Pues aprovecharla y ser feliz. Puedes hacerlo, pero entonces ella me dijo, no, 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 ¿sabes? Mi marido, en el lecho de muerte, me dijo, ay, Paquita, qué mal lo vas a pasar cuando yo no esté. Entonces, fijaos, ella se había tomado como un mandato esas palabras de su marido, con lo cual podíamos ver que ella, en cierta medida, que, a ver, se cogía a ese duelo, no quería pasar esta puerta, pasar esta página, porque lo entendía que, bueno, como una mujer virtuosa, debería penar por su marido, tal como hubiese querido su marido y ella misma. Entonces, hay que ver que nadie quiere esto. Lo que nosotros, por un ser querido, lo mejor que podemos hacer es aprovechar la vida e intentar ser lo más felices posible. Sin ser mosca. En este caso. Bueno, siendo un poco mosca, porque esta es otra de las frases que yo suelo decir, que le digo mucho a mis pacientes que están en una situación de estas, yo les digo, mira, yo suelo decir que los seres humanos somos como moscas, porque desde hace un tiempo me enteré que las moscas viven siete, ocho días, ¿sabes? Es decir, las moscas nacen, viven, copulan y petan, o sea, son siete días, nada. Entonces yo les digo, pero si nuestra vida es como la de las moscas, dentro de nada vamos a estar muertos, así que no te preocupes, disfruta de la vida y intenta obtener, deja de quejarte, intenta obtener lo máximo de ella y punto. Aprovechar el tiempo, que es lo que hemos hecho con Rafael Santandreo para que nos cuente su particular visión de no amargarnos la vida. Muchísimas gracias, Rafael. A vosotros. Te esperamos la semana que viene.